¿Tenemos como eso? No Vale, tuyo o mío Prochamos a suertes Carallo, cruz tú Venga Corre, corre, corre Vale Súbete, súbete No, no, no No jodas Voy a poner, voy a poner Voy a poner No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No hubo suerte Ay, sí, me cago en la p... ¿Qué pasó? Por loco, el gerro bien. Y sí, yo me tengo la pata. Bueno, si te sirve el consuelo, yo fallo también. Ya, pero es que estaba encima y me... ¿Sabes lo que vamos a hacer? ¿Sabes lo que necesitas y lo que me estoy dando cuenta? ¿Por qué? De que llevas una semana agobiada, con muchos problemas, y que en general no has tenido un solo minuto de descanso. Porque siempre ha estado o Doña Marshall, o Don Finn, o Don Adam, metiéndote en sus asuntos. Así que, ¿qué tal si entrenamos a este caballo para tenerlo ya hecho y entonces estar totalmente libres? Y dedicamos unas horas a tú y yo, y si alguien pregunta por nosotros, no estamos. ¿Puedes aquí? ¿Sí? Pues vamos primero a Valentine, pues. Porque lo primero que tienes que... que tener en claro es... que tienes que estar con la mente... ¿Dónde? 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 ¿Hijo? ¿Hola? ¿Que no vais con el grupo? No, no, no. ¿Estáis bien? Sí, 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 estamos bien, estamos bien. ¿Has quedado por aquí atrás? Sí, 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 creo que voy a regresar a Blackwater, que está a rascabuches por ahí. Es que he tenido un poco de problema de mareo. Ah, vale, ya decía, yo digo... No sé. Porque se habían ido hace tiempo. Sí, sí, me voy a Blackwater. Bueno, por fin estáis un poco tranquilos, ¿no? Sí, sí, sí. No, no se preocupe. A ver. A ver, mi hija. ¿Qué pasa, mamá? Una sonrisa para tu mami. Yo te comprendo, hija. No te preocupes. Ahora estáis tranquilos. Ay, qué bonita eres. Bueno. Me voy para Blackwater, ¿de acuerdo? Vale. De acuerdo, ten cuidado, madre. Ah, y vosotros también, ¿vale? Sí, lo tendremos, no se preocupe. Bueno. Quiero verte feliz, hija. Como tú eres siempre. Ya. Tienes que recuperar esa alegría tuya que te caracteriza, ¿vale? Vale. Bueno, besitos. Ah, Henry. Sí. Cuídate mucho. Lo haré, no se preocupe. Nos vemos mañana. Yo lo cuido. ¿Eh? Nos vemos mañana, chicos. Hasta mañana. Hasta mañana. No, no. No, no, no. No, no. Aquí no te apunto a ti y es recortado de que tengo que armarme de vuelta. Ese caballo tendrás a cargo. ¿Este? ¿Este te tomas? Sí Tóbalo ¿Hm? Tóbalo Que me lo... De hecho, cuando te encontré Sí, entiéndolo Cuando te encontré Venía de... De hablar con él Porque me dijo De entrenar a su caballo Entonces, ¿qué vamos a hacer? Por lo pronto, entrenar A este pequeño Y yo tengo que entrenar A manzanita Después de eso Perdernos un poco No sé, ¿qué te parece? Una... Como la cita Que se iba a tener antes Solo que tú y yo No sé Ok, entonces ¡Vamos! Sin que ninguno... Sin que nada ni nadie Nos diga absolutamente nada ¿Qué te parece el plan? ¿Qué te parece el plan? Bien, no lo sé Y así al menos Nos relajamos un poco ambos Porque... Yo también necesito un descanso Aunque no lo parezca Me lo creo Me lo creo Me lo creo que sé también Me lo creo que sé también Que no creo Que no creo poder... Conseguir llegar en mi vida ¿Qué expectativa? No, ya sabes Nada a mí sus cosas ¿Qué has hecho ahora? No, ahora nada Hoy realmente lo he visto solamente Cuando estabas en el suelo Pero... Es lo de siempre Te entiendo, a ver Está preocupado por ti Y en general... Quiere lo mejor para ti, pero... Joder... Hay veces que no sé qué dice de broma Y qué dice en serio Pfff... O si alguna vez hice algo en broma No sé... Sois hombres y sentís que intenté entre vosotros Si yo te contara Creo que no hay ser... Más... Incomprensible Y al mismo tiempo Comprensible Que un hombre A veces somos Tan fácil de abrir como un libro Y hay veces que parecemos una caja fuerte Pues... Adam... Baila entre esos dos estados Cada... Cinco minutos Más o menos Es buen hombre Y desde luego Sería una persona A... La que le invitaría... A... A un trago Pero... Joder... Hay veces que... Hay veces que... Que no tengo claro lo que quiere... ¿Este giro es por algo? Ehhh... Era... Era... Era de frente Sí Es que me has girado tú Por eso te decía Perdón Vale, vale Vale Que ahora es que de repente estás... Has empezado a girar Y no me voy a caer a otra Como para mover este mastodonte con un caliente No, claro, claro Pues dime pa' ya Lo que sé... Eres tú quien me enseñan los atajos Ah... Bueno, claro Es que este atajo... Como que no Además, si tú sabes que yo te seguiría hasta el fin del mundo A mí me dices derecha... Yo voy a la derecha Yo no pregunto, yo solamente te sigo fielmente. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Es un ser chiquito. Como me gusta nuestro circuito. Te lo juro. Rápido, fácil. No he probado nunca el de Blackwater, pero... Es horrible. Pero sí que lo he hecho contigo. Es muy horrible. Y la última vez que lo hice contigo es que me comí una valla. Que todavía no lo recuerdo. Encima me manda a callar. Tengo un problema. Sí. ¿Cuál? A mí no me mandas a callar a mí, cállame. No te preocupes, ahora te callo. Tomo tu palabra. No te preocupes. อย. No, 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 no. Ah, vaya en una colita. Este está listo ya. Ay, tengo complejo de nanismo, ayúdame. Bueno, vamos a ver qué tal son los barrigoncillos estos. Me encanta tripón, te has saltado medio barril, te amo. Buenas, ¿necesito algo? Buenas, ¿qué tal? Muy bien, muy bien, ¿necesites algo? No, ¿por qué? No, 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 pero... Solo he preguntado, solo he preguntado. Ah, de acuerdo, no, no, estoy aquí haciendo gestiones, ¿sabes? Bueno, mira, si me puedo comprar un carro para caza. ¿Un carro? Sí. Son algo caros, eh, te aviso de dechar. Eso iba a mi edad. ¿Son muy caros? Al menos para mi gusto, sí. Que yo soy cazador junto a mi hermano y cazamos mucho, ¿sabes? Pues, mírelo, pruebe suerte y a ver si... a ver qué opina. ...